¡Hey hola peña! ¿Qué tal? ¡Sik-sikis! ¡Semos peligrosos y estamos en Echotations! ¡Echo! ¡Echo! ¡Echotations! Sound Imitation Game, un juego de imitar sonidos. Eh, jugándolo solo, va a ser que no. Voy a imaginar como si fuéramos dos personas que estamos aquí. Entonces está el peligro 1 y el peligro 2. No, el peligro y el serius, ¿no? O el pacheco. Echotations is a party game, the players compete... A ver, por favor, le doy aquí y le doy a traducir al español, ¿verdad? Un juego de fiesta en el que los jugadores compiten entre sí para ver quién puede acercarse más a imitar sonido. Pero sonidos que he estado probando y son muy raros. Juego gratuito que se juega sin conexión, sin publicidad. ¿De qué ganan dinero ellos? No lo sé, pero bueno, para nosotros muy bien, ¿vale? De uno a nueve jugadores Hostia, entre muchos, la verdad Te puedes partir el culo con la imitación de los sonidos raros que va a salir El jugador que más coincide gana Más de 300 sonidos Pues eso, elija el número de jugadores Elija la categoría de los sonidos Elija un número de sonidos Vale Vamos a ver lo que tal Yo tengo un programa Ahí se lo puedo enseñar SCR CPI Win64 1.17 Como me va bien no lo he actualizado, pero seguro que hay más versiones ya Screen copy El audio no me va, pero entonces lo voy a poner bastante fuerte El móvil y ya está Se le da como administrador Bueno, primero con cable conectas el móvil Como para transferir fotos y todo eso Luego se le da al exe como administrador Y ya está el móvil aquí Hay que se ve algo Nada importante ¿Ves? Así se quedó esto Pues sí, así mismo Y este es mi teléfono Aquí tengo el juego instalado ya Uy, pero tío No le de algo a esa que se ve Va a poner el móvil a tope Y quito el audio yo Va a costar mucho, ¿no? De que lo pille esto O no, se está oyendo La otra vez puse una cámara para que se me viera a mí Pero ahora no Aquí estamos en el juego, ¿no? Tenemos settings Está muy sencillito Sound accuracy Estándar Detallado o básico Estándar Ya, esa es la única opción que tiene ¿Yo puedo jugar de lado? No Bueno, pues soy así de fondo Puedes editar sonidos Granja y animales Gatos y perros A ver cómo haga un sonido de gato Igual viene mi gato para acá Miau, 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 miau No voy a editar nada Ya vienen hechos Entonces dice Vamos a jugar Mínimamente ya sale Número de players 2 Y es que Sería lo suyo, ¿no? Porque jugar uno solo A ver la puntuación que hago No sé si se quedan guardadas y tal Pues player 1 Que sea peligro ¿Vale? Player 1 peligro Y player 2 Pacheco ¿Vale? Somos dos players Vamos a escoger categoría Granja, animales Gatos y perros Pájaros Wild mammals No sé lo que es Water, animales de agua Insectos, reptiles Videojuegos Pero no son frases típicas de videojuegos No, son sonidos súper raros de videojuegos Que lo he probado antes Eh, misceláneo Vamos a empezar por abajo Lo que sea Escoger sonidos No Random sonidos Números de sonidos 3 No Eh, yo que sé 99 No, no creo que Lol No, no 10 Máximo 10 Yo que sé 10 Digo, bueno, 29 Máximo 10 ¿Vale? Vamos Bien Primero empieza peligro ¿Vale? ¿Qué peligro? Digamos que está aquí en la izquierda Venga, primero peligro O no El mob mejor lo dejo aquí para que se oiga No sé Ya, ya Primero peligro Lo haré más serio Y el pacheco lo hará más raro No sé Como Vale, este sonido ¿Cómo? Un puto muelle, ¿vale? Lo oí, ¿no? Peum Qué mal No se parece en nada Eh, ese he hecho yo el Entonces lo doy para adelante Ahora pacheco Lo mismo Me parezco, ¿eh? Calculando Pues aquí ha ganado Ha ganado peligro Eh, peligro se ha aparecido un 28% Y pacheco se ha aparecido un 5% Es que, ¿quién hace eso? Igual ¿Cómo hace su muelle con la boca? Siguiente sonido Zyper 4 ¿Cómo hacemos esto, tío? ¿Esto es una cremallera o...? Uy Uy Bueno, cuidado Que así se parece Yo sé, tío Este es peligro Y pacheco más raro, va Casi lo hemos hecho igual Eh, ha ganado pacheco Por un poquito 56% Parecerse un sonido así raro 56% Yo creo que ya es bastante Peligro 50 Me parece que 25 minutos Para este vídeo va a ser muy largo Que es lo que más o menos Teníamos calculado Wisely Descending 2 Es que hacer esto con la boca, tío Es muy difícil A ver A ver Siguiente Da igual Pacheco A ver Buf Más raro, eh Me parece el Mr. Bean A ver Mira Hostia Lo hemos hecho casi igual de mal, eh Demasiado bien están Porque yo No me parece Ese sonido No me ha parecido mucho Aquí lo tenemos No se parece a nada Pero vale Zyper 3 Siguiente sonido Esto es lo mismo de antes, hombre Malísimo Malísimo Es malísimo Pacheco Ya lo he hecho mal a propósito A ver quién gana Y Pacheco Hola A ver Se ha parecido en algo, dices Más que este Este no parece nada Uy Vale Siguiente sonido Wisely Descending 1 ¿Dónde va? Esto es larguísimo, nene Te puede partir el culo de hacer ruido raro Pero es que Tienes que imitarlo, ¿no? ¿No? Joder Da vergüenza subir este vídeo haciendo ruido raro Pero si juegas en una fiesta borracho Pues puede estar bien, ¿no? Puede estar A ver Ha ganado Pacheco por muy poco Es que este era muy difícil, tío Sexto sonido de 10 Es inimitable, tío Esto, o sea Esto no se puede imitar con la boca Pacheco Para nada, tío Siete y dos O sea, horrible Pero ¿cómo hace esto con la boca? No me sale Sonido 7 Peligro How hard Joder Voy a poner otra categoría, ¿no? Peña También No sale Pacheco Pacheco Ping 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 Doe intento Hostia 70% 74 No me lo creo Ping No se parece en nada ¿Qué cojones? Ping Ping Me lo voy a saltar, ¿vale? Son muy raros ya Si no hacemos ningún sonido Sí, claro Vale Aquí acabo de ver que la aplicación está un poco fake ¿Por qué? Pacheco ha ganado No se parece en nada Y este no ha dicho nada y pone 52% A ver Cuidado que tiene truco ¿Esto qué? Tiene que afinar A ver si no mide bien lo que estamos diciendo de sonido Corto el vídeo aquí y a la mierda, ¿eh? Vale Juego gratis para echarte una risa Pero por lo menos Lo haciendo muy raro ya Pero es que no se puede simular esto Aquí gana peligro Y lo he intentado hacer mejor con Pacheco Es que Último sonido Rarito, rarito Uf Qué complicado, ¿eh? ¿Eh? No me sale No, no, digan Tío A ver, silbando para adentro El último Uy, uy, uy A ver Sí, Pacheco 70% Parecido, ¿no? Sí, silbando En el total Dicen El total De los 10 sonidos Pues ha ganado Pacheco con un 45% Y segundo peligro con un 40% Esto está bien Reply No, 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 no Reply Rejugar No, quiero ir para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Quiero ir para atrás Salimos Vamos a darle a jugar otra vez Número de... Hostia, no me joda Otra vez lo mismo Play and aim Peligro Peligro Pero si ya lo pone arriba No Peligro Continúe Pacheco Pero pónmelo ahí Cabrón No entiendo ¿Por qué no coge el nombre de arriba ya? Esto es raro Pero vale No pasa nada Peligro Pacheco Venga, vamos a ver Hemos empezado por miscelánea Vamos a hacer algo normal Es que no hay nada normal With mammals Que no sé qué es Random sounds Igual 10 son muchos Vamos a poner 5 Para ver todas las categorías Un poco 5 Un lobo Pero que es largo ¿No? Es un poco raro Otra vez Oye lo Pacheco Eso oye como flojo Pero se escucha ¿No? Ahí Abre Pues mira El Pacheco lo ha clavado Sería un 81% Y Peligro 75% Pero yo lo veo lejos Los dos El sonido Racon Venga, hombre ¿Cómo ¿Cómo va a evitar esto, colega? Ando ve Muy mal No puedes No sé ¿Con qué parte de la garganta Haces eso? No veo ni oír Venga Es un poco a voleo 82% peligro No Camello ¿Camello? ¿Cómo suena un camello? What? Joder Esto por las mañanas Igual uno llega a hacerlo ¿No? Es que mi voz queda diferente Cuando se graba Y más en el móvil Con el micro Más A ver Muy fake Esto mide raro Ahora vamos a hacer una A ver Porque Para comprobar Si mide bien Que yo creo que no Una cebra Joño Con la mano Ahí le he dado De pacheco He hecho un mono De lejos Muy raro Y esto va a medir Que 57 52 Creo que mide raro Si lo ponemos a prueba La aplicación Parece que el medir Es un poco random Entonces no te puedes apostar Nada con esto Un tigre Un tigre A ver Que tigre es más fácil Un poquito ¿No? Es posible Creo que he hecho Vale Que se van a Pantantan Pantan Eh 89% Ya soy tigre ¿Eh? Y pacheco es como el hijo Oh, ahí está Aquí, hostia, que ha ganado peligro Pero por dos décimas, 70 con 3 Y segundo pacheco, 70 con 1 Eso sería Nuevo juego, venga, nos quedamos con los players Toys Juguetes Random 5 Winding 2 Es que yo lo estoy escuchando y tengo los auriculares Puestos Pero es como imitas esto con la boca, nene No puedo Mira, he grabado un silencio Tendría que ser cero, un silencio Tendría que ser cero Esto ya tendría que ganar solo por... Mira, no No me lo creo ¿Estás viendo eso o no? No, es muy fake Peligro 35% Oye, silencio, nene ¿Qué dices? ¿Y pacheco 92%? ¿De esto? He hecho un ruido aleatorio Muy raro No, no te apuestes nada con este juego, ¿no? Para echarse una risa, vale Pero un camión Bueno Vamos a darle random Para ver los sonidos que hay Eso es Esto es lo malo, ¿ves? Peligro 22, pacheco 90 Y no he grabado nada Está mañado No lo digáis, pero está mañado Pero a ver, es un juego gratis, tío Probarlo, a ver si os pasa lo mismo No sé, igual es el aire Que yo creo que ni aire hay aquí Fip Muy sencillito ese Me graba hablando Un tren Ese está largo, ¿eh? Qué largo Qué largo 0,7 Eso estaría bien Aunque lo he hecho Cuando haces silencio Y no haces nada Se te pasa el tiempo A lo mejor Y no lo haces Tendría que salir 0 Cualquier sonido de mierda Que te den un 10, un 15 O hasta un 20 Depende del tono Y luego ya, pues Hay que lo empezar a clavar Pero claro ¿Cómo mide esto la aplicación? No será fácil Quizá eso deberíamos de Apoyarla como sea Para que lo mejoren Un Ah, sí Pensaba Esto pensaba que era una bocina O algo No, sí De bici, ¿no? Pipi Pipi Que no me No sé hacerlo eso, tío Ese ha hecho algo, ¿vale? Pacheco no hace nada Se le acaba el tiempo Y no ha hecho nada Y le dan 22% No No debería Debería darle un 10 Y el otro un 32 Bueno, ahí estaría bien Aquí habría ganado Pacheco con bastante diferencia Héroes de videojuegos Que yo lo probé antes Son sonidos Pero sonidos No frases ni nada No, es que es complicado esto, ¿eh? Un láser un poco raro Bueno, que yo qué sé Me tocaría jugador 2 Me lo han dado a peligro Y no intento hacer mejor el otro Es raro Ufo Bueno Pasemos uno No lo he hecho ¿What? Ay Hostia, estaba grabando Yo qué sé Mira, esto lo he hecho bien Más o menos No he grabado nada Y han dado los dos cero Estaba haciendo algo Pero Aquí Ha puntuado bien Es cero Si no lo hace el sonido Pues es cero De verdad que Garo Me está dando Paquete Machine 3 ¿Qué es eso? Un Cortocircuito En la máquina Peor Y mi mamá Ha dado un 86 Y un 85 Demasiado bien puntuado Ufo 6 Bueno No haremos nada Me grabo hablando Uf No puedo apoyar el brazo Me está doliendo el codo Ay Shit Nada Y peligro cero Y Pacheco 23 Eh A ver Si me falta aquí un cojino O algo O sea Peligro cero No he hecho nada Pat Ah No he hecho nada No se ha grabado bien O algo Pero es que Pacheco Tampoco ha hecho nada Está muy random esto Bip Están por el móvil Quita Bip No Me he equivocado Lo malo que te va a ser Menú tienes que volver a poner los nombres Son accuracy Estándar Básico O Detallado A ver Voy a ponerle en detallado Pero Creo que La manera de medir Pues No tiene una IA No Esto metido aquí Muy fuerte Dos player Primero es peligro Tío ¿Por qué no? Ah Si no Peligro y Pacheco Vale Eh Agua Gatos y perros Random 5 Ahora vendrá mi gato aquí Uf Que raro Mi gato me ha guiado raro Pero este me ha ganado Si está Apurado O sea No grabo nada Si es 16 y 24 Y no he grabado nada con ninguno No es muy No es muy Ahora vamos a hacerlo Diferente total Uno en silencio Y otro Lo intento imitar Es ronroneo Esto es lo que lo hace mi gato Tío Ahí nada Y Pacheco No se oye No lo oís Vale Eh Si Ha ganado Pacheco Vale 85 Pero Peligro Ando a 49 Por no hacer ni sonido Eso es raro Un perro Bueno Pues ya está Así sería que Porque al final Al final se hace largo Miren un poco raro Pero Bueno Para hacerse unas risas Ahí Y con nueve personas Y así borrachos Y jugando a esto Puede estar bien Y todo No sé Darle ahí Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allá Comentar lo que sea Ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito No 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 Bye, 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 bye.